¿Qué tal tiktakers? Seguro que muchos de vosotros recordáis nuestro vídeo sobre Chernobyl. Pues bien, vamos a continuar con ese tema porque hoy hablaremos de radiación. Seguro que habéis escuchado más de una vez esa palabra. Pero, ¿sabéis exactamente qué es y qué efectos causa en nuestro cuerpo? La radiación es la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas o partículas. Puede parecer complicado tiktakers, son demasiadas palabras técnicas. Una onda electromagnética es una forma de transportar energía. Es el caso del calor que transmite la luz del sol, por ejemplo. Y ahí ya tenéis la muestra clara de que esa energía de la que hablamos está por todas partes. Las ondas electromagnéticas se pueden clasificar en dos grupos. Por un lado, la radiación no ionizante y por otro, la ionizante. La radiación no ionizante no tiene suficiente energía como para romper los enlaces que unen los átomos del medio que irradian. Quedaros con que es la de las ondas de radio y televisión, el microondas, la luz visible… Por otro lado, la radiación ionizante es la que sí tiene suficiente energía como para romper esos enlaces y producir ionizaciones. Va desde los rayos X hasta la radiación cósmica. Tenemos que tener en cuenta tiktakers que los seres vivos convivimos con las radiaciones constantemente. Y además las necesitamos. Sin la radiación del sol no habría existido vida en la tierra y sin la radiación infrarroja no podríamos calentarnos. También estamos expuestos a materiales radioactivos presentes en el suelo, el agua o el aire, como el gas radón. Estas serían fuentes de radiación naturales. Pero el ser humano ha creado otras nuevas, las artificiales. Usamos esa radiación artificial cuando hablamos por el móvil, calentamos nuestro desayuno en el microondas o nos hacen una radiografía en el médico. Además, la radiación se usa también para acabar por ejemplo con algunos tumores cancerígenos. Cuanto mayor es la radiación, mayor será su energía. Y por tanto, mayor será también su capacidad de romper los enlaces de los que hablábamos antes. Si nos centramos en la ionizante, los humanos podemos exponernos a ella de forma interna o externa. Es decir, puede que entre en nuestro cuerpo o simplemente toque nuestra piel o ropa. El daño que causa esa radiación en nuestro cuerpo depende de la dosis que recibamos y también del tipo de radiación o la sensibilidad de los diferentes órganos y tejidos. Para medir la radiación ionizante en términos de la capacidad que tiene para hacer daño, se usa el SIEVERT. Como seguro que ya sabéis, la radiación puede afectar el funcionamiento de órganos y producir enrojecimiento de la piel, caída de cabello, quemaduras… Si la dosis de radiación es baja o estamos poco tiempo expuestos a ella, el riesgo es menor. Pero siguen existiendo peligros a largo plazo, como el cáncer. Los niños y adolescentes son mucho más sensibles a la radiación, así que el riesgo en esos casos es mayor. Pero tiktakers, hablamos de cantidades de radiación alta. No os preocupéis por calentar vuestro desayuno en el microondas. Existen muchas leyes para regular la exposición a la radiación en todos los ámbitos de nuestra vida. Y por lo demás ya sabéis tiktakers, lo importante es llevar una vida sana, en conexión con la naturaleza y en ambientes limpios.